¿Me puedes devolver mis lanzaclavatas o qué? Y ponerme permisos Vale, vale No, quiero otra darte la P90 Ok A ver, te puedo dar esta Bueno, me voy, ¿vale? Y te la dejo Ahora vuelvo, voy al almacén Vamos a ver si se escane ¡Vamos! Yo ya No, no, si yo quería que te la quedas Es que te crees que soy tonto ¿Qué? Como sé que eres escámer Vale, ábreme aquí Corre, van ¿Ves? Vamos a las porterías Y enséñame lo que tienes Ahí está Además te la he regalado Porque se me ha bugado Y tengo el inventario lleno No sé Ponme mi lanzacovetes Y mi ametralladora ligera De esto A ver, ¿qué te puedo dar? No sé Ahora te la tiro Pero primero quiero Que me tires ahí La P90 Para ver que es de ese nivel Tengo el inventario lleno Así que Ponmela ahí atrás Si quieres Yo me alejo Pero es para ver que la tienes Y que Ahora que Ahí sí, sí, sí Me interesa, me interesa Venga, venga, venga A coger, a coger, a coger Venga, venga Vamos, vamos Muchos cambios de mierda ¿Qué? A ver, va Me vas a enseñar eso Y yo me pongo aquí Aquí atrás No, no Tú me tienes que Si me enseñas Tu P90 Y tu lanzacalabaza Mi lanzacalabaza Y mi De esta Te tiro Todo mi inventario ¿Qué? Tengo el inventario lleno Por el bug Chavales, como podéis ver Este es Scammer No traéis con él Aunque tenga muy pocos suscriptores Pero bueno Da igual Los que me veis Ya sabéis que este es Scammer Y reportarle la cuenta Yo me voy Además se hace pasar por un Youtuber que se llama Doble Vanena Ya sabéis Reportarle No traéis con él Y pues Ya está Me ha escameado dos mierda de armas Súper tocadas además Seguramente que las no sepas Escamear a escamear el rata Y pues ya está Darle like si os ha gustado el vídeo Suscribiros Y Adiós Vamos a ver Como me expulsa el grupo Vamos a expulsar el grupo Suscámer Adiós Adiós Subtitulado por Jnkoil